¿Cómo están? Donde, bueno, se va a ir Jaime Lozano, lo van a correr o qué, como diciendo, bueno, pues la cosa está difícil y él contesta, pues que se corra él, ¿no?, como jugando. Dicen que ya, pues le tuvo que dar una explicación a Jaime Lozano, pero pues estas cosas ahí quedan, ¿no?, porque por más broma que sea, el horno no está para bollos, el ambiente está, pues muy contaminado, muy enrarecido y, pues, viene esto. Que la verdad, pues, parece que es algo, digamos, que define lo que está pasando con este grupo en este momento, en donde, pues, no hay la confianza, quizá no hay los liderazgos, tampoco hay plena certeza en el empaque de Jaime Lozano y entonces han dado una serie de mandazos. Ha aparecido Julio Davino ahí como un par de veces tratando de afirmar la capacidad de Jaime Lozano y la credibilidad que tienen los dirigentes en él, pero, pues, son cosas que parecen de dientes para afuera, ¿no?, porque primero dijeron que iba a ser un torneo que se tenía que aprovechar y que querían estar entre los cuatro primeros y después dijeron que no, que era ya como una especie de laboratorio para darle entrada a los jóvenes con una transición generacional medio por decreto, medio obligada, medio forzadona. Y, pues, ya vimos que se quedaron fuera jugadores como Ochoa, como Henry Martín, como el Chucky Lozano y no explicaron ciertamente por qué. Ahí quedaron, en, digamos, en el aire, en las versiones de que Memo Choa estaba buscando equipo. Pues, si el representante lo puede buscar. Es que estaba de vacaciones. Memo Choa siempre ha querido estar con la selección mexicana y más cuando viene la parte final de su carrera. Probablemente le dijeron, oye, necesitamos probar a Malagón y él dijo, este, o puso como condición, no, entonces yo no voy a estar. Y alguien no fue capaz de decirle, oye, sí tienes que estar porque habría consecuencias o más bien quisieron que no estuviera como para mandar un mensaje de estamos limpiando esto, ¿no? Otra vez limpiando esto, pero nos habían dicho que los jugadores estaban muy cómodos con él. Y luego viene lo de Chucky Lozano, que hace una declaración, un poco fuera de lugar, quejándose el planteamiento de Jaime Lozano. Nunca se supo si lo hace sin ningún dolo o lo hace porque hay diferencias, pero bueno, también está borrado el Chucky Lozano. Y Henry Martín, pues, también dice que para abrirle camino a Santiago Jiménez. Como si Santiago Jiménez fuera el titular y estando Henry Martín fuera a ejecutar de otra manera, como si se pusiera nervioso porque hay presión. ¿Ven cómo todo está muy raro? Y estos tres jugadores no te van a sobrar, te van a faltar. Con la lesión de Malagón, pues, llega Julio González, un portero con cierta confiabilidad, pero, pues, no es una estrella. Si estuviera ahí Memo Ochoa, pues, hubiera pasado rápidamente al primer plano, ¿no? Es que lo de Ochoa, ya lo hemos dicho, no es su culpa. Ochoa va a estar en la Copa del Mundo, pues, porque la presión que tienen otros porteros, pues, no es tan, tan, este, pesada como para decir, ya no lo lleves, a lo mejor no de uno, a lo mejor de dos, pero va a estar en la Copa del Mundo, porque el fútbol mexicano que antes producía a Talavera, a Corona, a Osvaldo, al Conejo, a lo que ustedes me digan, el propio Memo Ochoa, y no voy más atrás, pero hace poco que había una muy buena competencia y decías, cualquiera de estos que mencioné tienen el peso, la calidad, la capacidad de liderazgo, ¿no? Bueno, hoy parece que el tema de liderazgos en la selección mexicana es el que está realmente fallando, ¿no? Salvo el caso de Edson, no se ve ese perfil. Pero bueno, ¿cómo decirle a Jaime Lozano que se corra él, no? Como diciendo, con los resultados se va a correr él. Yo sí creo que Jaime Lozano está sujeto a revisión, y bueno, les va a servir seguramente para despresurizar un poco el entorno, o decir, bueno, algunos decían que Jaime Lozano no tenía la suficiente capacidad, no nos fue bien en la Copa América, como vacunándose un poco, ¿no? Como diciendo, esto va a pasar y entonces ya sabemos cómo remediarlo, ¿no? Claro, que ahorita ni modo que le digan, ¿verdad? Pues genera todavía más presión y más tensión en este grupo. Pero bueno, uno desea que le vaya bien a la selección mexicana, no es que estemos deseando que se tropiece, ni mucho menos. Pero pues hay cosas que uno observa y que no te hacen pensar en que puede ser un torneo como debería, si esta selección hubiera estado corredondo de otra manera, ¿no? Y no haciendo tantos experimentos. A mí me dicen, es que los partidos amistosos son para probar. Yo digo que los partidos amistosos son para que, en base a hábitos, a repeticiones, tengas a estos mismos 11 o 9 o 10, no moverle tanto, que se van entendiendo y que van haciendo un equipo mucho más fuerte, ¿no? Porque además el técnico en selección no tiene tanto tiempo de trabajo. Pero en fin, ya veremos. Va a empezar la Copa América y sí, no hay mucha confianza, para ser honestos, pero que nos sorprendan, porque de eso se trata, ¿no? Y tampoco nos van a pasar por encima. Creo que va a ser una actuación digna, pero ya tendría que ser otro momento del fútbol mexicano. Simplemente después de la Copa del Mundo de Qatar, todo más o menos esté igual. Igual de mediocre. Lo leo, cambio y fuera. 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 Gracias.